Bueno, nosotros somos trabajadores de Pepsi con lucha contra el cierre de la fábrica, más de 600 familias en la calle. Hoy estamos en el cierre del frente de izquierda, acá en la carpa emblemática de lucha y organización de las trabajadoras y los trabajadores. Enviamos un saludo al campamento de verano que están haciendo ustedes en Alemania, un saludo internacionalista y que siga la lucha. Gracias.